Saludos viajaros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez voy a empezar una serie de vídeos sobre Mazos Meta, ¿vale? Quiero hacerlo una vez al mes, o sea mediados, finales, depende del mes, y coger una lista que yo piense que sea buena de Mazos Meta, organizado desde Tier 1 hasta Tier 3, siendo Tier 1 el Tier más fuerte, comentando los dos primeros Tier, si veo que son interesantes algunos de los Mazos de Tier más bajos también se pueden comentar, y vamos a empezar. Estoy utilizando como referencia la página de Mana Surge, ¿vale? A mí es la página que más me gusta, y pienso que tiene una buena lista. He estado mirando la lista, me ha convencido, y he decidido hacer el vídeo utilizando esta lista. Vamos a empezar con el Tier 1, los Mazos más poderosos, los Mazos que pueden ganar cualquier Mazo, ¿vale? Primero está aquí el Control Neutral Forest, lo abrimos, como todos los Mazos de Control, veis que es un Mazo muy caro, son muchos palvos, y esto es un Mazo defensivo utilizando cartas neutrales, ¿vale? Cartas como el ataque doble del alfa, que es un removal muy barato, que puede llegar a hacer, pues, 6 o 7 de daño a 2 combatientes, una carta muy buena de removal. Luego lleva también cartas defensivas, como el Cerrito Feliz, lleva el Gran Búho Imparcial, muy bueno por su estadística. Héctor, gran carta defensiva y a la vez ofensiva. Luego ya va con bichos fuertes, ¿no? Como por ejemplo, la Cristalia Erín, que es capaz de jugar, la juegas y para absolutamente el agro ya sola. O cartas como la Bella y la Bestia, que la ponen en mesa y es que el rival tiembla. Luego el típico combo de Sahaquiel más Israfil, que tú juegas a Sahaquiel, bajas a Israfil ese mismo turno con asalto y limpias la mesa. Por si fuera poco, lleva un Bamuth y dos Zeus para rematar la partida. Siguiente Mazo, Darya Rune, Mazo que seguro que os habéis encontrado multitudes de bazas, el Mazo muy muy fuerte. Como veis, el Mazo de Darya no es tan caro, es un Mazo bastante asequible. Lo más caro que lleva es la Astra Darya. Os recuerdo que la rotación Darya se va, así que a este Mazo no le queda mucho tiempo en rotación. ¿Qué decir de este Mazo? Es un Mazo basado en hechizos. Básicamente lleva muchas cartas que al aplicar cargas mágicas llegan a costar 0 puntos. Entre ellas Darya, la Quimera, también el Destructor, todas estas cartas que lleva cuestan 0 puntos. ¿Cuál es el problema del Mazo? Pues que el Mazo empieza a jugar hechizos. Por ejemplo, te juegan las Perficacias por uno, te juegan los conocimientos de Manaria, y llega un momento de la partida que le empieza a llenar la mesa de bichos bastante fuertes y no puede hacer nada. Si no puede remontar, pierde la partida. Y ese es el Mazo de Darya. Darya es muy poderosa. Su habilidad roba 5 cartas y encima le aplica 5 cargas mágicas. Te pueden hacer turnos absurdos como jugarte una Darya por 0 en turno 6 y llenarte la mesa. El siguiente Mazo es el Mid-Rain Shadow. Mid-Rain de Necromante, el Mazo de Luna. Mazo que lleva... desde que yo empecé a jugar a Shadowverse, este Mazo ya se veía. Un Mazo muy bueno, muy completito. Tiene una curva, como veis, muy alto el costador. Se defiende muy bien. Lleva cartas como la tituladora de armas, Belenus, que es muy buena cuando mueras un punto de daño. La fiesta de zombies es una carta buenísima. Es un removal y encima luego con aumento también te sirve para llenar la mesa. Y esta versión lleva vazcaza. Yo lo juego sin esta legendaria porque no la tengo y os digo que va increíblemente bien. Luego lleva la Ñilla de Calavera para generar las caletitas, la Necrosesina, el Príncipe de las Catacumbas. ¿En qué se basa este Mazo para ganar? Pues se basa en llenar la mesa al principio, defenderte y en turnos finales rematar la partida con Hecha, generar el demonio o incluso con Aisha. También lleva algunos Removale. Un Mazo bastante bueno, un Mazo consistente que realmente puede contra casi todo. No gastamos ya en el Tier 2. Aunque yo el Ram Dragon lo pondría en el Tier 1. Me parece muy fuerte. Pero bueno, está aquí en el borde, ¿no? Según ellos. Otro Mazo muy caro en polvo. Y lo típico de los Mazos de Control. Bueno, lo típico de los Mazos de Control. Cartas baratitas pero que te dan rampeo. El rampeo es que te dan más papel. Más rampeo, Removale, cartas para eliminar, ¿veis? Ok. Curaciones para aguantar. Él va a intentar aguantar. Luego ya llegan los turnos altos y te juegas Sahaquiel más Irrafil que es el combo del Mazo de Control para limpiar la mesa. Pero es que encima tiene el Barranco del Dragón que va sacando Dragones 5-5 al final de turno. Va a Muz para limpiar la mesa todo el rato. Y Ceu ya para terminar de matar. Mazo de Legendaria. Mazo muy caro. Y que realmente te gana porque no para de sacarte Legendaria. Y las Legendarias son muy buenas. Vale. Luego está aquí el Mazo de Ginger. Rúnico neutral. Mazo muy bueno y muy curioso. ¿En qué se basa este Mazo? Lleva el típico paquete, ¿no? De cartas neutrales. Pero en plan más defensivo. Héctor. Y ellos llevan... La Maestra Ilusionista. Que está muy bien porque te puede resistir cualquier combatiente que haya muerto en la partida. Pris. Que la bajas y hace daño igual al número de cartas neutrales que tenga en la mano. Lo que hace un remover brutal. El combo. ¿Vale? El combo Sahaquiel más Irrafil. Como veis, todos los Mazos de Control llevan este combo de remover. ¿Vale? Tú bajas Sahaquiel por 7. Sahaquiel te baja Irrafil en turno 7 con asalto y le ves la mesa. ¿Pero qué es lo gracioso de este Mazo? Lo gracioso es Ginger. Ginger es una Legendaria muy curiosa. Tú la juegas. Y ya te vas a bajar todas las cartas de coste más alto que tengas en la mano. Las puedes bajar por coste 0. Pero no pueden atacar. ¿Qué es lo que suelen hacer? Pues turno 9 Ginger. Me bajo los Zeus. Me bajo la Sirrafil. Y si no puedes remover eso, que normalmente necesita un Bamuth, pierdo la partida. Pues eso va. El OTK del Elefante. Este es Mazo de Combo. Mazo de Control también. Muy defensivo. Gracias a la clase Forestal genera la Hadita en turno bajo y con los hechizos que también tienes de coste bajo más la Hada, te defiendes muy bien. Te vas defendiendo, te vas defendiendo. Costes medios. Tienes Cristalia para aguantar y Cassiopeia para limpiar mesa. Con la Reina de la Hada, te puedes ya curar entero. Y aquí viene el combo. Tiene a Loki. ¿Vale? Pues juega el Lobo Blanco de Ithut. Y con el Lobo Blanco de Ithut, cuando muere, una carta de tu mano se vuelve a coste cero. Ellos suelen intentar hacer que el Rey Elefante se juegue a coste cero. Entonces, ¿qué es lo que hace? O bien juega Loki para que el Rey Elefante active su efecto de preludio dos veces y gane muchísimo ataque. O te juega dos Reyes Elefantes. Conclusión. En turno 10, te puede meter 9 daños por cada Rey Elefante, 18. ¿Vale? Si es con Loki combinado, pues es lo mismo, ¿no? Que te puede matar tu golpe. Si tú ves que es turno 10 y te quedan 14-15 puntos de vida y te juega el Lobo Blanco, date por muerto. Otro mazo. El mazo que ya no está tan de moda, el Deer Rune. Pero sigue siendo muy bueno. Bueno, el mazo que se basa en las runitas. Tus bichos activan la runa y ganan efecto. Por ejemplo, la hechicera de la noche, rompe una runa, gana emboscada y más uno, más uno. Mazo muy bueno con la Gran Maga de Oz, que sigue siendo una carta legendaria muy buena. Te llena la mano de hechizo y los puedes tirar por coste uno. Mago Levi pasa en limpieza de área y el relámpago transformador remonta a partida. Mazo muy bueno, que gana la partida a base de hechizo a la cara del rival y con patentes muy buenos. Vale, el único mazo de portal que he visto yo medio decente. Vale, mazo de portal con muchos artefactos y eso. La mecánica de ir poniendo artefactos en tu mazo sin parar y robarlos porque son muy buenos. Lleva la legendaria, que yo creo que es lo que te puede hacer ganar o perder la partida. Vale, Deus Ex Machina. Esta carta es muy buena. Si la robas y vas jugando artefactos, vas robando 5 cartas por turno. 5 cartas por turno. La presión es brutal. El problema que tiene este mazo, que como no te robes a Deus Ex Machina, pierde mucho. No roba tanto. Tiene cartas para sacar artefactos, como por ejemplo esta de aquí. El soldado frenético, pero es insuficiente. Así que aún no, un mazo malo, pero para mi gusto le determina... Le faltan cartas, ¿no? Necesita una expansión más, por lo menos, o dos, esta clase. Vale, pues aquí tenemos un mazo muy bueno, muy barato y muy fácil. Mazo agro. Mazo agro que se basa en sacar bichitos. Muchos bichitos. Mucha hada. Un mazo de hada. Llenar muchísimo, llenar mucho, mucho la mesa. Mientras vamos limpiando, los primeros turnos son muy importantes. El bosque de espinas es un amuleto buenísimo. Ayuda muchísimo a los tradeos. Permitiendo tradear sin perder nuestros bichos. Y tanto el guerrero escarabajo, como el esclavizador, como Ipiria, hacen ese daño final que hace que el mazo sea muy bueno. Mi versión no lleva bazcaplas, porque no la tengo, pero lleva los escarabajitos. No, no, lleva alrededor de los insectos. Yo llevo los escarabajos que protegen a tus bichos de las áreas. Y son muy buenos. Si no tenéis problema entre los insectos, los escarabajos son muy buenos. Mazo muy bueno, muy barato. Esta versión que os enseño no es tan barata, pero yo tengo una versión por unos 8.000 polvos que está bastante bien. Funciona muy bien. Aquí el Tilti Dragon. Este es el mazo que yo creo que si se llama Tilti Dragon, es que te lo juegan y te pone de mala leche. Pues lo típico, el buscar robar y rampear. Mazo de dragones, robar y rampear. Arias. Más robo. Le gana turno alto. Te juega el amuleto este. Y ahora ya. Después del amuleto te juega una Israfil. Te limpia la mesa y encima se cura y te hace daño. Y el siguiente turno te juega un Bamuth y te limpia y te hace daño. Pero el problema de este mazo es que no es eso. Es que encima puedes jugar la Reina de Mar Diabólico. Con el amuleto puede hacerte 7 a la cara. Y con la Israfil te puede hacer 10 más a la cara. 17. Una barbaridad. Una barbaridad. Este mazo puede matar. Esto sí tiene una OTK muy potente. Y es muy peligroso. Mazo muy fuerte. Y como castado a los mazos de dragón. Meta carísima. Ya vamos aquí a la clerical. Mazo de control. Mazo de controlar mesa. Con blancañada. La tortuguita. Muchas legendarias como Jin para limpieza de área. Mazo que intenta controlar la mesa. Curarse mucho. Limpiar. Limpiar mucho. La baliza para curarse. Y este mazo es lo típico. Curarte, curarte. Bajo Aegis. Si no me puedes matar con Aegis. Pues te empiezo a pegar y te mato. Otro voy matando todo. Bajo Bama Muz. Como mi Aegis es inmortal y no puede ser destruido por Bama Muz. Te sigue pegando y te mato. Mazo de control clásico. De aguantar mucho. Bajar a Aegis y ganar la partida. El mazo de neutral de forestal. ¿Vale? Como todos los mazos neutrales o la mayoría. Tiene su pack de cartas neutrales. Este lleva a Lily y Cristalia que es muy buena. Porque con el aumento puede convertir a cualquier bicho en un muñequito de nieve. El ataque doble de los elfos. El removal brutal. Lleva a Héctor. El guardián de la jungla. Que es una carta con guardia. Que si la juegas con aumento y encima la puedes usar de finisher. Cristalia. Defensiva total. La bella y la bestia. Carta que la pone en la mesa. Y directamente como que te gana la partida que ella sola. Si no la puedes matar y no te pueden matar. Ellos tienen un problema muy gordo. Y que se pega para limpiar. Muy parecido a la otra versión que se llama. Pero está un poco más rápida. No lleva combos. Este simplemente intenta ganarte porque sus cartas son mejores. ¿Vale? Te juegas a Cristal. Te juegas a la bestia. Y no puedes contra eso y pierdes porque sus cartas son mejores. ¿Vale? Este es un arquetipo en mi range. Bueno, pues aquí tenéis el mazo clerical de amuletos. Que no está mal. Lleva bastantes amuletos. Y lleva... La carta esta del Dulaham. ¿No? No sé. Yo no sabía que este estaba en un mazo tierdado. Me ha sorprendido bastante. Y esta carta está muy graciosa. Tú lo sacas y cada vez que va muriendo se va metiendo dentro de una muereto. ¿No? Entonces el bicho que está siempre ahí. Por lo demás. Pues... Lleva el caballero celestial. Lleva también una Aegis. Remova... Esto sigue siendo un mazo de control, ¿no? Mazo de control con bastantes amuletos. Yo no lo he probado. Aquí lo pone en tier 2. Pues debería estar bien. ¿Vale? Vale. Pues aquí tenéis el vampiro de venganza. Mazo de... Agresivo. Mean Range. Que intenta sacar provecho de tener nuestra vida... Con menos de 10. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con estos mazos. Lleva... Las tres Belfador. Carta muy buena. Que te baja la vida a 10. Y te da dos cartas. Muchas veces la usaremos para bajarnos directamente nosotros la vida a 10. Y poder activar cartas como... Enmeralda. O el barco del caos. Y por lo demás un mazo con una curva bastante... En el dos, ¿no? Una curva bastante bajita. Aquí. Con cartas muy buenas como el Bajo Omer. Que te dan valor. Te dan cartas. Yurius para presionar a... Una especie de mazo agresivo... Que se aprovecha en rematar contra otros mazos agresivos cuando te bajas la vida a 10. Tiene aquí su pechita que se activa contra la venganza. O que se activa contra la venganza. Oscura. Y muy bueno el mazo. No, quizás no esté muy de moda ahora. No se vea mucho. Pero yo creo que sigue siendo un mazo bastante bueno. Vale. El mazo de vampírico. Mazo que yo empecé a jugar... Porque no paran de salir Daria. Contra Daria va muy bien. A veces pierdes. Porque contra Daria todo el mundo puede perder. Pero va muy bien. Mazo agro. Muy rápido. Intenta... Llenar la mesa con tus bichitos pequeñitos. Y... Rematar la partida con tus garras afiladas y lobos. Y el gato fantasma. Te lo roba. Y las cartas que te dan. Y el daño que te pueda llegar a dar. Están bestias. Y hacen que el mazo mejore mucho. Solo esta carta. El gato fantasma. Es brutal. Yo creo que es la carta que hace que este mazo sea realmente viable. Y por último... Vamos a hablar de... Otro más de Karekal. Este se basa en la carta de la iglesia del Pina. Que hace que tus combatientes ataquen con defensa en vez de ataque. Solo ataquen, ¿eh? Se defienden normalmente. Y lleva esta carta nueva. El pabellón oficial. Que combinado con esa iglesia. Un tipo que entra con 7 de defensa. Que hace 7 daño en la cara. Y vale 7. Lo cual es muy potente, ¿no? Se basa en eso. Y por lo demás es muy parecido a los demás mazos de control. Dio, su planta nieve. Su planta nieve de cita. Su espíritu león antiguo. Para la infernaria. Los mazos de Karekal a mí me parecen muy, muy parecidos. Hay varios arquetipos. Pero me parecen muy parecidos. Y hasta aquí vamos a dejar el vídeo. Ya el tier 3... Bueno, os lo leo, ¿no? El agroneutral del quor. El control 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 del quor. El reanimate shadow. Ese está gracioso. Es un mazo que se basa en... Revivir todo el rato a Zeus. O otras cartas. Pero Zeus es la más potente. Pdk dragon. Está un poquito de capa en la caída. Y luego ya... Un mazo ahí. Todo. Pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Intentaré que esto sea una serie mensual. Para que no sea muy pesado. Comentando simplemente los mazos del meta. O sea, si os ha gustado el vídeo. Pues dale a like. Podéis seguirme aquí mismo en YouTube. Me ha podido suscribir. O seguirme en Twitter. Para saber cuando suba nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino. Viajaros.